Los mongoles eran una mezcla de tribus de habla mongola y túrquica, que se unieron bajo el liderazgo de Genghis Khan a principios del siglo XIII. Desde su patria, en la actual Mongolia, sus fieros guerreros arrasaron Asia y Europa y crearon el mayor imperio terrestre de la historia. Elegido como líder mongol en una reunión tribal celebrada en 1206, Temuyín tomó el nombre de Genghis Khan, que significaba gobernante universal, y unió a todas las tribus bajo su mando. A la cabeza de un formidable ejército de caballería, Genghis Khan organizó sus fuerzas y se embarcó en una conquista que duró más de 20 años, y sometió casi toda Asia. En 1211, el ejército mongol logró invadir el norte de China, asaltando y saqueando muchas ciudades. Tras una larga y ardua batalla, tomó la capital china, Zongdú, y obligó al emperador Yin a refugiarse en el sur. En 1218, derrotó al imperio Karakitai, en Asia Central, después de sitiar la capital de Balasagún. A continuación, Genghis Khan redirigió a su ejército contra el mundo islámico y subyugó las tierras de los jorezmitas, causando estragos en las ciudades de Bujará y Samarkanda. La gran capacidad del ejército mongol para cubrir grandes distancias y luchar a caballo, combinada con su cruel reputación, llenaba de pavor a sus adversarios. Genghis Khan murió en 1227, durante una campaña en China, pero su imperio siguió creciendo bajo su hijo Ogodei, que aniquiló el imperio Yin de China, en 1234, y también libró campañas en Rusia y Europa Oriental. La expansión del imperio se ralentizó tras la muerte de Ogodei en 1241, y terminó en 1260 tras la primera gran derrota de las fuerzas mongolas a manos del ejército del sultanato Mameluco, en Ain Yalut, actual Palestina. Poco después, el imperio se fragmentó, y distintos canes gobernaron respectivamente China, Persia, Asia Central y los principados rusos. Un siglo después se produjo un último resurgimiento mongol con Tamerlán, gobernante del principado mongol de Transoxiana. Conquistó un vasto territorio de Asia Central, pero no logró consolidar el imperio. Podemos dividir al imperio mongol en cinco grandes periodos. El primer periodo iría de 1206 al 1227. En 1211 bajo Gengis Khan, las incursiones mongolas en el norte de China se convirtieron en campaña. Sus fuerzas también marcharon al oeste y sitiaron Balasagún y Khashgar, dos ciudades del imperio Karakitay. Tras el asesinato de un enviado mongol al imperio jorezmita, en Otrar, los mongoles saquearon las principales urbes del imperio islámico. En 1219, Gengis Khan escogió como sucesor a su tercer hijo Ogodei. El segundo periodo iría de 1229 al 1241. Tras la muerte de Gengis Khan en 1227, Ogodei ascendió oficialmente al trono 1229. Él dirigió la campaña mongola en Europa. En 1236, las fuerzas mongolas capturaron y devastaron grandes ciudades, como Vladimir y Moscú. En 1241 tomaron Polonia, Hungría y Bulgaria. Fue la prematura muerte de Ogodei ese año lo que evitó que el ejército mongol avanzara hacia Europa Occidental. El tercer periodo iría de 1251 al 1259. Al mando del gran Khan Mongke, los mongoles derrocaron al califato Abasí, saquearon Baghdad y destruyeron su gran biblioteca. A la muerte de Mongke en 1259, parte del ejército regresó a casa. Y el resto sufrió una derrota en la batalla de Ain Yalut, contra los mamelucos, ejército islámico de soldados esclavos que gobernó Egipto y Siria de 1250 a 1517. El cuarto periodo iría de 1251 al 1294. El nieto de Gengis Khan, Kubilai Khan, derrocó a la dinastía Songk en 1279. Conquistó China y fundó la dinastía Yuan. Consiguió granjearse la lealtad de los chinos empleando a muchos de ellos en su administración. En 1277 lanzó campañas contra Birmania y Vietnam, lo cual devino en una guerra de una década contra el reino de Pagan. El quinto y último periodo iría de 1259 al 1411. Como un solo rey mongol no era capaz de gobernar tan vasto imperio, en 1259 éste fue dividido en cuatro canatos, cada uno presidido por un descendiente de Gengis Khan. El canato de Chagatay, el il canato de Ulagu, el canato de la Horda de Oro de Berke y lo que se convirtió en el imperio Yuan de Kubilai Khan. ¡Suscríbete al canal! Chagatay Chagatay Chagatay